La historia de la repercusión mundial en el Vaticano, este hallazgo de huesos que genera sospechas y tal vez la posibilidad de develar un misterio. Los detalles los tiene Ricardo Canaletti. ¿Qué historia? Es una historia que tiene 35 años. 35 años y muchas teorías. Empezamos de ahora, de adelante para atrás. Encontraron huesos en la Nunciatura Apostólica en Villa Georgina que vendría a ser la embajada del Vaticano anti-Italia. En reformas que estaban haciendo allí aparecieron huesos. A ver, no es normal que aparezcan huesos en la Nunciatura Apostólica del Vaticano. Bueno, y los huesos son de mujer. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué la repercusión? Porque hace 35 años desapareció en Roma una ciudadana del Vaticano, una chica de 16 años llamada Emanuela Orlandi. Ciudadana del Vaticano. Ciudadana del Vaticano, nació en el Vaticano. Ciudadana del Vaticano. Su padre era... Que trabajaba ahí. Claro. Vivían allí. Ella salía de un conservatorio, estudiaba música, que está pegado a la Basílica de San Apolinero. Sí, sí, lo ubicó. Salía de allí. En el verano romano del año 83. Y desapareció. Hay quien dice que la forzaron a entrar a un auto. El tema es que de ese momento no se supo nada más. De una nena de 16 años, ciudadana del Vaticano. Se recibe luego, y aquí comienzan las hipótesis, se recibe luego una llamada a una de las compañeras diciendo que tenía secuestrada a Emanuela Orlandi y que le iban a entregar a cambio de la libertad del terrorista Ali Aska, aquel turco que atentó contra la vida de Juan Pablo II en el año 78. Exactamente. Conmoción. Sí. Me preguntan a Ali Aska. Sí, es cierto. Me liberan y le devuelven a la chica. Un espía de Alemania Oriental le informa a los servicios de inteligencia italianos y también a los servicios de inteligencia estadounidenses que era una pista falsa. Que era una pista falsa plantada para desviar la investigación. La de Ali Aska. Ali Aska después se contradice. Lo vuelven a interrogar. Dice, no, no, no. En realidad acá está metida la logia P2, P2. Logia P2 del Liceo Geli. En fin. Se contradice. Y la pista va quedando en el olvido porque no puede avanzar más. No puede avanzar. Bueno, pero ¿qué es de Emanuela Orlandi? ¿Por qué secuestran a Emanuela Orlandi? Ahí había una explicación. Pero evidentemente, por las informaciones de este espía alemán, resultó ser un distractivo. Otro más. Resulta ser que con los años, pasan los años, pues al tiempo no hay ninguna pista de Emanuela Orlandi. Que, entre otras cosas, fue secuestrada a las 7 de la tarde. O sea, había gente. Mirá, a pleno del día. A la Bona. Bueno, a ver. Claro, sí, claro. Había gente allí. Pasan los años hasta que en un programa llamado ¿Qui la ha visto? Que en Argentina se conoció como gente que busca... Claro, exactamente. Aparece, hay un llamado telefónico de una mujer. Esta mujer dice, yo sé qué pasó con Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi en Italia es un nombre muy conocido. El misterio. El caso, claro. ¿Qué pasó con Emanuela Orlandi? Bueno, la secuestró el jefe de una banda de delincuentes. Este jefe de una banda de delincuentes se llamaba Enrico de Peris. ¿Eso se determinó? ¿Se supo? ¿Se confirmó? ¿Que fue secuestrada por Enrico de Peris? Sí. No. Esa es la segunda teoría. Sí. Esa es la segunda teoría. Pero, dicha por quién. Claro. Esta señora era la amante de este mafioso. Ah, caramba. Este mafioso era el jefe de una banda muy importante en Roma. De la mafia romana. Tan importante que, claro, le preguntan a esta mujer si se secuestró de Peris. De Peris está muerto. Claro, junto con, en la tumba de Peris, junto con él, están los huesos de Manuel Orlandi. Ah, caramba. Un revuelo. Impresivo. Ah, estoy hablando del año 2005. La chica había desaparecido en el... 13 años atrás todavía Papa Juan Pablo II. Bueno, se da la orden, van... ¿Dónde está enterrado este mafioso? Se pagaron 450 mil dólares para que lo entierren junto con los cardenales en San Apoliner. No, no puede ser. ¿Cómo van a enterrar a un mafioso al lado de los cardenales? Sí, vayan a ir, dice esta señora. Bueno, van y efectivamente, de Peris estaba enterrado en San Apoliner, junto con otros huesos. Bueno, vamos a hacer análisis a los otros huesos. A ver, todavía... Y la amante, insiste, la secuestró de Peris, a la chica, y la hizo enterrar, la enterraron los miembros de su banda con él. Bueno, lamentablemente no era, lamentablemente dije, no eran los huesos de... De esta chica. De esta chica, no era eso, ADN, etcétera, no eran los... Amigos. Bueno, pero la pista de esta banda no termina ahí, porque la mujer, la amante, insiste y dice, dice así. Sí, él, el mafioso, secuestra a Emanuela porque había aportado mucha plata al Banco Ambrosiano. Entonces, como el Banco Ambrosiano, el Banco de la Iglesia, quebró su director, el cardenal Paul Marcinskus, tiene una conversación con el mafioso y le dice, mira, yo no te puedo devolver la plata. Si vos no me devuelves la plata, yo voy a tomar represalias. Y la represalias fue secuestrar a Emanuela... ¡Qué barba! Así, pero al azar, sin que... A una ciudadana del Vaticano, con lo que eso significaba. Sin embargo, había otra versión que se suma a esta. Según la cual, en realidad, no era tanto un problema de plata, sino que era un problema de sexo. ¿Por qué? Porque el encargado del archivo del Vaticano, según confesaron algunos obispos y cardenales, era el encargado de buscarle chicas menores de edad a Paul Marcinskus y a otros cardenales. A tal punto esto es así, que hace unos años, el jefe de los exorcistas del Vaticano, Gabriel Amort, antes de morir, un hombre muy grande, dijo, Emanuel Orlandi fue una esclava sexual de los cardenales, que hacían fiestas. Bueno, y hasta ahí se llegó, porque el jefe de los exorcistas, Amort, murió hace poco más de un año, aproximadamente. Y ahí quedaron todas las pistas. Juan Pablo II estuvo en buena parte de toda esta historia. Benedicto XVI nunca habló del caso. Nunca. Y ahora, la familia de Emanuel Orlandi, antes del descubrimiento de estos huesos, quería que el Papa Francisco se refiriera a esta cuestión. Hasta que aparecen estos huesos. Entonces, tema de espías, un tema de plata o un tema sexual. El asunto es que no hay ningún rastro de Emanuel Orlandi desde hace 35 años. Qué historia. Historia Vaticana, ¿eh? Es una historia de la Vaticana, sí. De crimen Vaticano, ¿no? Son así, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Además, lo apasionante porque los huesos se van a determinar rápidamente. Ahora se van a determinar. Lo que se sabe es que son de mujer, lo cual ya cuando encontraron los huesos en la tumba de De Pedis, no se determinó eso. El género, sí. Estaban mezclados con otros huesos. Pero esta vez son de mujer. Y están mezclados con otros huesos, que también son de mujer. Mirá. O sea, podría haber más, ser huesos de más de una víctima. Sí, femenina. Porque 40 días antes de la desaparición de Manuela Orlandi, desapareció otra chica. Ah, pa. También en Roma, romana. Mirela Gregori. Mirela Gregori tenía 15 años. Manuela tenía 16. Nunca más se supo nada. Y fue 40 días antes del caso de Manuela. ¿Esto puede llevar a la confusión? Sí, por supuesto, porque tantas teorías se mezcla el espionaje con la logia P2, con la plata del Banco Ambrosiano, un vaciamiento que le costó la vida a Roberto Calvi, que era en realidad su gerente, su director, que se colgó en un puente en Londres. Bueno, es historia. Sí, pero historia que todavía no está cerrada, que llega hasta el día de hoy. Y que tiene nada menos que una nena de 16 años que le gustaba mucho la música y la ciudadana del Vaticano como principal protagonista. Los padres viven...